Un joven de 21 años fue detenido en Corrientes tras una investigación por una red de pedofilia que se inició en Alemania. Al muchacho, de apellido Villanueva, se lo aprendió en un allanamiento realizado en una vivienda ubicada por calle Guastavino en 1900 de la capital correntina. En el lugar también se secuestró un celular y una motocicleta Honda Wave color negra. El operativo se formalizó bajo la carátula NN-S barra infracción. Artículo 128 del Código Penal Argentino guión delitos tecnológicos atinentes a la explotación sexual de niños, niñas y o adolescentes en la red. La pesquisa fue iniciada por la policía de Múnich por tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que era comercializado en las redes, a un costo de 65 euros. Se verificó una célula en la que participaba una persona, a la que se ubicó en Corrientes a través de un número de abonado con código de área 3794, luego de una minuciosa recolección de información. A través de los convenios internacionales suscriptos por la Argentina, la justicia alemana se conectó con las autoridades judiciales de esta provincia. Actuó la Dirección General en Delitos Complejos y Delitos Informáticos, para localizar y detener a Villanueva. En un primer intento Prefectura Naval Argentina no pudo lograr el objetivo. Finalmente la policía local, luego de dos etapas de investigación, logró ayer alrededor de las 20.30 horas en Avenida 3 de Abril y Guastavino la captura de Villanueva. En noviembre de 2022 hubo dos allanamientos por pornografía infantil en dos departamentos del monobloc 17 del Complejo de las Mil Viviendas, en un lugar que se conoce como Barrio Chino. Los operativos fueron ordenados por la justicia provincial y con procedimiento de la Prefectura Naval de un total de 78 realizados en todo el país. Se había rastreado un IP en una vivienda de calle Vera 1378, domicilio de los dueños de Fibercron proveedora de Internet en Bella Vista. Abonados de esa firma, interactuaban con pornografía infantil. Entre 2015 y 2016 hubo una investigación similar que involucró justamente a un empleado de la justicia local y a otro de vialidad de la provincia. Del desenlace judicial, se supo poco y nada. Hay veces que las alertas terminan siendo falsas alarmas o al botón de las alarmas alguien lo desactiva. La unión entre la Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires, tras las sendas reuniones del presidente Javier Milley con el exmandatario, Mauricio Macri, podría derrapar en una alianza electoral en 2025 en todo el país, como la única salida que tiene la escuadra amarilla, la que viene empicada en todas las encuestas. El diálogo político podría irrumpir también en corrientes, donde la fuerza que lidera Macri, en un porcentaje integra al frente oficialista con el radicalismo gobernante, y la otra mitad decidió salirse del gobierno de Gustavo Valdés. La deserción fue avalada por las autoridades a nivel nacional, quienes le sugirieron que hagan su propio juego, y nadie da puntadas sin hilo. Días atrás designaron a uno de los referentes, Augusto Teteco Stauta, como es un secretario de Promoción e Inversiones Turísticas de Corrientes, mientras que en julio pasado Damián Garabano dijo que el PRO no forma parte del gobierno provincial. El joven libreño es el actual presidente del partido en corrientes. Desde este espacio político, vienen presionando para que el gobierno de Milley le otorgue cargos nacionales en el distrito correntino, o donde sea. La eterna Ingrid Jeter ya logró calzar en un cargo. Se advierte que el año que viene, los macristas correntinos buscarán integrar la lista de cargos selectivos que promocionen la libertad de avanza, que viene desarrollando su propuesta en el interior de la provincia. Polémica en vialidad provincial por el pago de vacaciones no gozadas a algunos empleados. El dato, este beneficio, ahora ratificado por el nuevo presidente Luis Pablo Cardoso, ya fue otorgado en tiempos de Armando Espíndola como titular del organismo vial, pero a modo de contribución para evitar vulnerar la normativa. Asimismo, algunos sostienen que esta posibilidad no la tienen todos los trabajadores, quienes terminan masticando bronca por lo bajo, y que si alguien se opone en la cadena de aprobación, termina siendo sumariado. Sin embargo, el decreto 3215 del 1 de noviembre de 2019, determina que la postergación de la licencia anual ordinaria deberá estar motivada por razones de servicio debidamente fundamentadas. Además, este instrumento legal dispuso que a partir del 2 de diciembre de 2019, todos los agentes de la administración pública deben utilizar las licencias postergadas hasta agotar los días que le corresponden. No obstante, se están liquidando vacaciones no gozadas del año 2023, violando claramente la disposición. Desde la asesoría legal de la entidad de calle Rivadavia al 1450, sostienen que el decreto reglamentario 3215, rubricado en total acuerdo de ministro hace casi cinco años atrás, no es aplicable basándose en la ley 4067, que fue modificada. La anomalía, que se advierte es digitada por las altas autoridades, estaría afectando seriamente al erario público de la provincia. Este jueves habrá una mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados. El cielo estará cubierto de nubes, clima inestable y ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí viendo los audiovisuales de TV Tarahui, único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara e independiente. ¡Gracias! ¡Gracias!